La premisa era alejarse, pero como casi siempre fracasé. Vino traje de valiente, de orgullo arrugó, ahora vivo a doscientas cincuenta millas de mi hogar, mi hogar. Vino traje de valiente, de orgullo arrugó, ahora vivo a doscientas cincuenta millas de mi hogar. Vino traje de valiente, de orgullo arrugó, ahora vivo a doscientas cincuenta millas de mi hogar. Mi hogar eres tú. Vino traje de valiente, de orgullo arrugó, ahora vivo a doscientas cincuenta millas de mi hogar. Vino traje de valiente, de orgullo arrugó, ahora vivo a doscientas cincuenta millas de mi hogar. Mi hogar, mi hogar, eras tú.